El día de hoy vamos a ver cómo eliminar sombras en Photoshop, por ejemplo, en este caso eliminar esta sombra del rostro de la chica, que podría ser algo bastante complejo, pero vamos a ver que no es así. Así que sin más, comencemos con este video. Bien, vamos a empezar duplicando nuestra capa para trabajar sobre esta. Vamos a utilizar la herramienta de lazo poligonal, esta que está por aquí, y vamos a seleccionar todo el contorno de la sombra o de lo que queremos modificar. Hecha nuestra selección, vamos a añadir una capa de ajustes, en esta ocasión de curvas, y vamos a dar clic en el centro de esta barra para llegar a un punto en el que se pueda ver más o menos el color de la piel con la que ya tiene la chica. En este caso está más o menos por ahí, pero vamos a jugar a ver si la podemos igualar un poco más. Parece que ahí está bien, pero para poder determinar que esté más igualado el color, vamos a añadir una nueva capa. Igual vamos a ir a los ajustes, un color uniforme, y vamos a seleccionar un color gris, un color neutro. Vamos a dejarlo por ahí, le damos en OK, y vamos a cambiar el modo de fusión a color, para tener más luces y sombras y no estarnos perdiendo tanto con los colores. Esto claramente es solamente por un momento, no se le va a perder el color a nuestra imagen. Ahora sí, hecho esto, vamos a modificar nuevamente nuestro punto de color para tratar de igualarlo lo más posible. Ok, me parece que ahí está bien. Vamos a proceder a generar un efecto, un filtro gaussiano, por ahí vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Aquí vamos a modificar el radio de nuestro blur. Creo que para mí está bien por ahí, en 6 pixeles, le damos en OK. Vamos a ir a esta herramienta, y vamos a seleccionar la que dice herramienta dedo. Vamos a poner color frontal en blanco, y vamos a tener la intensidad del 50%. Nuevamente en la máscara, y empezamos a dar ciertos toques para ir desvaneciendo la orilla de nuestra línea de sombra. Si está muy intenso, como es mi caso, lo pueden bajar un poquito más, para que no sea tan brusca o tan brusco el cambio. Listo, jugando ya un poco con esta herramienta de desenfoque, podemos llegar a un mejor retoque, por así decirlo. Voy a quitar esta capa de relleno del color gris, este sería el color natural de la foto, pero como ustedes ven, se ve todavía un cambio aquí de colores. Entonces, para eso generé esta capa de tono saturación, que da un poco más el color de nuestra modelo, que es un color más rosita. Simplemente se van aquí a añadir capa de tono saturación, y ahora sí, dependerá de su fotografía los parámetros que tengan que mover, tono, saturación y luminosidad, para que igualen un poco el color. Claramente aquí se ve todavía una sombra que no he eliminado, pero bueno, quería explicarles cómo hacer esta forma rápida de quitarle la sombra, y no estar usando la herramienta de tampón de clonar, porque eso solamente copia algunas partes y, pues, se ve un poco extraña la imagen. Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo, y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que sean de lo mejor. Bye. Chau.